Gracias, ¿cómo están? Bueno, la luna hoy en el signo de Virgo, una luna de tierra, una luna de concreciones, entonces aquellos que tienen su cofre verde podrían reciclarlo. ¿Qué pasa para Aries? Es tu día del trabajo, tu día de las limitaciones, tal vez sientas que las cosas no son como vos querés o como vos pensás, y tu carta es la suma sacerdotisa que habla de un secreto. Hay algo que tenés que cuidar sobre todo, ¿viste? El secreto de la suma sacerdotisa es cuidar la información que tenés y que no se te vaya a escapar esa información que tenés. ¿Qué pasa con Tauro? Momento de romance, buen momento para conquistar buenas cosas y nuevas cosas, y tu carta es el 8 de espadas que habla de las prisiones. Es probable que sientas que las cosas no tienen solución, y sin embargo tranquilísimo, verdaderamente tranquilísimo, porque tienen solución. Lo que pasa es que hoy realmente tú no ves la salida a este problema. ¿Qué pasa con Géminis? Momento que está vinculado al hogar, que está vinculado a la familia, y también está vinculado a ese espacio o a ese metro cuadrado que te insisto siempre, que hay que cuidar o preservar. Tu carta es el 8 de copas, y el 8 de copas está hablando del abandono, del dejar ir, del alejarte de algo que te hace mal. Tal vez tengas que alejarte de algo que tenga que ver con tu familia, y bueno, dejar que las cosas pasen. En este momento, cero enfrentamiento Géminis para vos. ¿Qué pasa con Cáncer? Momento de comunicación, momento de venta. También es un gran momento para plantearte un viaje de repente. Y tu carta es la carta del colgado, y el colgado está hablando de la posibilidad de que las cosas se frenen un poquito. Puede haber como un, yo digo como la pausa de la tele, dice, cuando vos ponés la pausa, las cosas se pausaron, pero está todo pronto para seguir. Nada de estresarte el día de hoy. Leo, momento de dinero, la plata para vos hoy se soluciona, y hay cosas que son bastante importantes e interesantes. Y tu carta, mira qué bien de hoy. Tu carta y tu lunación, excelente para la economía. Entonces, hoy realmente vas a estar teniendo soluciones que tienen que ver con tu economía. Virgo, como te decía, la luna te visita, entonces te da la posibilidad de comenzar. Entonces, es como que el mes comenzará para vos el día de hoy. Y tu carta es el 9 de varas, que habla de cansancio, de agobio, pero no podés aflojar, o sea, no podés dejar ese proyecto. Hay que seguir adelante, a pesar de que vos sientas de que las cosas parece que se frenaran. Libra, bueno, hoy la luna en la espalda, eso quiere decir que hay que tener las emociones totalmente controladas, no tomar decisiones de repente, o no dar respuestas importantes. Tu carta, alguien va a darte una solución económica. A pesar de que la oferta sea fantástica, yo esperaría al lunes para contestar. Hoy, aunque la oferta sea totalmente seductora, vos esperá, porque de repente si te adelantás, no está bueno. ¿Qué pasa con Scorpio? Los amigos vienen a traerte propuestas que son bastante interesantes. Dentro de esas propuestas puede haber una propuesta amorosa. Y tu carta, que es la sota de varas, habla de una situación buena, una situación que realmente trae soluciones, porque esos amigos empiezan a generarte nuevos vínculos. Entonces, la sota de varas trae una solución de trabajo y una solución interesante. ¿Qué pasa con Capricornio? El momento es importante para vos profesionalmente, excelente profesionalmente. Tenés que aprovecharlo para tener esas nuevas oportunidades profesionales. Buen momento para hablar con los jefes, por ejemplo. Tu carta es la carta de los enamorados, que habla de una toma de decisiones importantes. Hay que decidirse con qué me quedo. ¿Con qué opción tomo? ¿Cuál es la opción con la que me quedo? ¿Sagitario? ¿No lo dije? Ah, mirá vos. No dije Sagitario, tenés razón. Ahí va. Sagitario. ¿Qué pasa con Sagitario hoy? La alunación tiene que ver con todas las personas con las que vos, de alguna manera, te conectás. Es el momento de los logros. Es el momento de disfrutar los logros el día de hoy. Excelente momento para disfrutar los logros. Y tu carta Sagitario es la carta de la torre. Hay algo que se desarma, y eso que se desarma te permite avanzar y avanzar sobre territorios buenos. O sea que esa desvinculación que va a haber va a estar más que bien. Entonces, ahora nos saltamos Capricornio y vamos a Acuario. ¿Qué pasa con Acuario el día de hoy? Hoy un momento importante para tomar decisiones que tienen que ver con la transformación de algo pasado. Hay que dejar reciclar y dejar pasar algo que tiene que ver con el pasado. Si viene una pareja y que vos decías, bueno, capaz que viene, capaz que no viene, mejor que no venga, ¿sabés? Hoy mejor decir que no. Tu carta, la reina de varas. La reina de varas está hablando de un momento importante y que esto ya pasó. O sea que viene de nuevo con el mismo cuento, vos no te lo vas a creer. O sea que realmente, decir que no el día de hoy. ¿Qué pasa con Pisces? Tenés la luna enfrente, por lo tanto afecta tu vida de vínculos, tu vida de relaciones, y ahí están los socios y también la pareja. Y tu carta es el ocho de oros, que el ocho de oros está hablando de la posibilidad de aprender algo nuevo. También habla de la prudencia y de la tolerancia. Entonces hoy ser tolerante, prudente y ponerte a aprender algo nuevo. Si vos mañana y el domingo querés en tu celular la carta de tarot, mandá ahora tarot al 9080. Y si vos querés, además, el horóscopo de todos los días, en el 5004, yo todos los días te envío tu horóscopo. Yo les digo hasta el lunes y ustedes siguen con buen día. ¡Gracias!